Los chats de Norero involucran directamente a Diana Salazar, denuncia al ex presidente Rafael Correa. Al parecer ahora le quiere dar también una dosis de su propia medicina a la fiscal Salazar. Amigos, esto es lo que vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Network Breaking News. Sí señores, el día de ayer prácticamente el ex presidente Rafael Correa mencionó a Diana Salazar de que estaría también envuelta en el famoso caso que ella mismo sacó a la luz, el caso metástasis, donde manifiesta que en los chats de Norero también involucran directamente a Diana Salazar. Hablaban con ella para pedir favores, dice. Se allanará y se pedirá una orden de prisión para ella misma, manifiesta cuestionando el mandatario sobre las cuestiones de Diana Salazar. Muy interesante. Así es amigos, y es que en algunos chats donde también, como ustedes saben, son puestos de forma pública, Rafael Correa manifestó que Diana Salazar también estaría involucrada ella misma en el caso metástasis, donde también incluso estaría haciendo favores al extinto ya Leandro Norero. Sí señores, los chats de Norero involucran directamente a Diana Salazar, denuncia expresidente Rafael Correa. Qué curioso, ¿no? Hablaban con ella para pedir favores. Se allanará y se pedirá orden de prisión para ella misma. La serie de chats entre Leandro Norero y sus allegados, en los que se mencionaban fiscales, jueces, policías, guías penitenciarios, entre otros, se intentarán relacionar con la revolución ciudadana, según alertó el expresidente Correa. Aunque en una de estas conversaciones se mencionaba a la fiscal Diana Salazar. En su cuenta de Excel, el presidente reaccionó y volvió a calificar como un show de, en el caso metástasis, por presión de delincuencia organizada, cuya investigación es dirigida por la fiscal general del estado, Diana Salazar. Correa publicó una parte de los chats entre el abogado de Norero, Cristian Romero, conocido por la fiscalía como alias Global Pax. Con ese mensaje dejó en claro que lo que se quiere involucrar es a él y a la revolución ciudadana en el caso metástasis, porque en la Asamblea Nacional se impulsa un proceso de juicio político contra Salazar. ¿Qué dicen estos mensajes que enfrentarían a Salazar y Correa? Según los chats entre Norero y Romero, en el último le consulta a alias el patrón de que si le gustaría que regrese Correa. A esta consulta Norero le responde que le daba lo mismo porque con ello Revolución Ciudadana no vio ningún centavo y que lo de él es independiente. En torno al sarcasmo en su cuenta de ex Correa añadió, pero siempre se puede recurrir al influjo psíquico, ¿verdad? Así es como que nosotros también de pronto le influimos a Norero para que él cometa los delitos, supuestamente, ¿no? Y también ahí muestra un poco de mensajes también en esa publicación. El diálogo que forma parte de uno de los chats expuestos por la Fiscalía sería el 18 de julio del 2022. En otro chat, en cambio, se haría alusión a Salazar, a quien se la relaciona con el ruso, que sería como la propia Fiscalía que le explicó de esta investigación al exasambleísta Ronnie Aliaga. Los chats de Norero involucran directamente a Diana Salazar. Aquí, hasta aquí, hablaban con ella para pedir favores. Se allanará y se allanará y se pedirá orden de presión para ella misma, Alberto Correa. Bueno, aquí, como lo dijimos anteriormente, incluso hay una situación de una palabra donde descalificaban usando a Salazar un término racista que normalmente es conocido en la sociedad. Pero, claro, obviamente, eso también lo tomó de muy mala forma la Fiscal Diana Salazar, la cual luego en unas declaraciones también, ella sacó un comunicado el día de hoy manifestando su ira contra estas declaraciones de Rafael Correa, donde asumió de que esto era una situación de racismo. Ahora, hay que tener en claro una cosa. No es que Correa está diciendo esto. Esto es lo que dicen los chats. No es que Correa dice, bueno, vamos a escribirlo, vamos a agregarlo. No, eso está ahí. Eso ahí está en los chats. O sea, no, Correa no se está inventando nada. Simplemente está denunciando de que aquí, supuestamente Salazar, habría querido estar haciendo favores a estos grupos. Pero bueno, eso según los chats mismos, ¿no? Es que se la está tratando de descalificar, ¿no? Por su condición o por cualquier otra situación que ella lo piense, ¿no? O simplemente es algo que se está replicando. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice ahí, no? O sea, que utilizan la palabra específicamente, la palabra negra, ¿no? Y que ante la sociedad es un descalificativo racista esta situación. Entonces, nosotros no es que estamos apoyando eso tampoco, pero, o sea, estamos mostrando lo que dice también Correa. Que eso es lo que decía ahí. Obviamente, descalificativos no apropiados, ¿no? En estos tiempos. Los chats salieron a la luz luego de que el 3 de octubre del 2022, Norero fue abatido en la cárcel de Cotopaxi. La fiscalía investigó 15 teléfonos celulares que estaban vinculados con el patrón y él extrajo varios, y de ahí extrajo varios diálogos. El patrón estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi, como le decían a Norero, porque cumplía una orden de prisión preventiva tras ser procesado por el proceso de delito de lavado de activos. Norero no consiguió que otro de sus abogados, como Javier Novillo, alias Novita, lo liberara con medidas sustitutivas. Ahora, para la fiscalía, los 39 procesados en el caso Metástasis son parte de una red de corrupción que se habría activado para lograr beneficios en la administración de justicia para Norero y su familia. Así es, luego de estos chats, amigos, también la Fiscalía General del Estado reaccionó sobre las declaraciones que diera y las denuncias que hiciera Rafael Correa. Y en su cuenta de, bueno, eso no lo pusimos ahí en pantalla, pero lo vamos a poner rápidamente, en su cuenta de ex, la fiscal Diana Salazar, en su cuenta personal, envió un mensaje también para Rafael Correa. Este mensaje manifiesta, incluso viniendo de un prófugo, lo hizo el día de hoy, 30 de enero de 2024, donde dijo, incluso viniendo de un prófugo, esto es racismo, dijo. Si en los chats del caso Metástasis se refieren a RC o al Mashi, son un invento, pero ahora que han encontrado que nombran a una negra, dice, que soy yo, o es que sus conversaciones se refieren así sobre mí, o por eso se le hace familiar, porque no soy la única mujer negra en este país. Pero sí, la que ha demostrado luchar contra las organizaciones criminales patético, le dice, para terminar, Diana Salazar en una comunicación que envió en su cuenta personal de la cuenta ex. Así es, amigos, así es. Bueno, aquí ya hay algunos también comentarios en la cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter, que, claro, o sea, muy controversiales. Dice, una dice, usted cuenta con el respaldo de la gente buena del país, una mujer que orgullosamente no representa, gracias, fiscal Salazar. Sí, aquí dice, existen manifestaciones de apoyo por ese tipo de declaración, supuestamente. Otros dicen, bueno, o sea, también hay mensajes descalificativos, no los vamos a leer realmente, no merecen la pena, pero en sí hay que ser claros. O sea, aquí en ningún momento Correa le está acusando a su etnia, ¿no? Simplemente está mostrando lo que ha encontrado él también en los chats, porque hay muchas cosas donde también la fiscalía de Ana Salazar no muestra, en este caso esto, porque la están involucrando aquí a ella. O sea, entonces ella también pertenece también a esta situación, o por lo menos necesita una investigación, nada más. O sea, pero no hay que tampoco desviar el tema por otro lado. Es clara la situación. Porque aquí todos los que salen aquí se necesitan una investigación según Salazar. Entonces debería también ella poner a alguien que la investigue o cómo es la cosa. Bienvenidos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!